mire pingos, quien de ustedes, o nosotros los que estamos viejos, nos rollimos los huesos del caldo, están de no más, y es que me da una joda que tengo que quitarle todos los garritos, y hasta que no los quito a todos, no quedo tranquilo, y yo creo que no soy el único, nada más digo, no le pasa me bardo el diente muchos, no es que no sea el puerto ni nada, es que es tan bacano ruñir ese hueso deje ahí en los comentarios, si a ustedes también les gusta ruñirlos, están de no más aos, me vale la muela ja Ha, 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 ha.